En un segundo se puede terminar con la vida de una persona de buenas a primeras, simplemente por un simple hecho de tránsito, una situación de tránsito. Esto ocurrió a las cuatro y media de la mañana, aproximadamente hace cinco días, cuando, claro, un auto, aparentemente ni siquiera se rozaron, ¿no? Hubo ahí una mala maniobra, uno iba aparentemente demasiado despacio según el otro, y entonces luces y entonces un insulto, y allí empieza una loca carrera que termina con el auto que había sido el protagonista principal de esta historia, supuestamente provocando allí demoras en el tránsito, encerrado por el otro, una discusión, alguien que se baja y apuñala a la otra persona, algo increíble, no hay antecedentes de este hecho, quien apuñala al otro automovilista, se escapa del lugar, basta Rosario, pide asesoramiento en un juzgado, pasan cinco días, ayer lo detuvieron. Bueno, aquí estamos en la fiscalía, la persona que apuñala al otro automovilista, lo que está diciendo, bueno, yo actúe en legítima defensa, algo muy extraño todo, realmente es todo muy raro en este caso, y la gente está muy angustiada por lo que ha ocurrido. El tema es esta historia de volvérselo con un segundo y terminar con la vida de alguien como si fuera tal cosa, aquí están todos muy preocupados, cuando llegaba al lugar, te hablan en las estaciones de servicio, en las calles, los vecinos, te hablan de esta historia, sobre todo por la frialdad de esta persona que escapó del lugar, se fue del lugar, se fue a la casa, se cambió de ropa, se fue hasta Rosario, pidió asesoramiento, estuvo cinco días prófugo, presentando recursos de amparo para zafar de la justicia. La situación, por supuesto, terminó en este caso, el juez ha determinado que tiene que estar preso, porque justamente al haberse escapado, al haberse ido a Rosario, al haber pedido asesoramiento, al haber tratado de armar una estrategia legal con presión a esta historia, por supuesto lo perjudica y consideran las autoridades que esta persona tiene que estar detenida. Te digo, a ver, se trata de Lías Chávez y de Sebastián Dotti, para la fiscal está totalmente acreditado que Dotti asesinó a Chávez. Hay cámaras de seguridad, hay cámaras de seguridad que han filmado, ahí lo están viendo. Hay cámaras de seguridad, esto eran las cuatro y media de la mañana aproximadamente, y las cámaras de seguridad muestran claramente como, bueno, un auto encierra al otro. Todo esto había empezado varias cuadras antes, esta historia, varias cuadras antes, ahí lo encierra, se baja, hay alguna discusión, todo dura segundos, cinco segundos. Y allí, bueno, terminan apuñando a este muchacho que llega la ambulancia, lo llevan al hospital y termina muriendo en el hospital. Una situación realmente impactante que conmueve a todo San Pedro. Si bien las cámaras de monitoreo municipal han dado cuenta de la reconstrucción del siniestro, en un primer momento, estas no daban con claridad el dominio, ni teníamos identificado al autor. Esto se hizo en el marco de las 6 a la mañana, el mediodía, en que pudimos dar específicamente con un dato que nos vinculaba que el vehículo utilizado estaría en determinado lugar, ante un allanamiento de urgencia que se realizó, con una anuencia del padre del que resultó ser el agresor, permitió el ingreso, se secuestró el vehículo. Y ya ahí teníamos una punta concreta de la autoría, porque el padre reconoció que su hijo se había mandado una macana, en otros términos, y en ese sentido ya teníamos entonces al autor identificado. Lo que sí, esta persona había ya generado una situación previa de profugado, porque se había dirigido hacia la ciudad de Rosario, y en este interín además había contactado a un abogado y empezaba una cuestión procesal de solicitud de servicio. Hermoso, estrategia. Exacto, con lo cual, recién en el día de ayer se ha entregado la justicia, porque la detención fue confirmada y en el día de hoy lo estaremos indagando, pero esto que puede ser una que haya ganado tiempo, según el criterio de esta fiscalía, lo perjudica, porque hay datos que se hubieran podido obtener como para justificar, inclusive su accionar, en este momento no lo vamos a tener. No se conocían. Lo que tenemos reconstruido es que no había ningún contacto previo entre las víctimas, si se dio un siniestro de tránsito, en que en 250 metros, 200 metros, empezaron una situación de pelea casi, diría, de vehículo a vehículo. El vehículo del que termina siendo el agresor intentaba pasar al de la víctima, se genera esta situación entre los dos, se ponen en paralelo, una discusión, un trayecto de 300 metros en el cual siguen una tontería. El hecho en sí es una tontería. Una que baja, que después resulta ser víctima, lo hace sin portar ningún elemento contundente, sin forma de mente y se pone contra la ventanilla del agresor que continuaba dentro del vehículo y que desde dentro del vehículo, sin bajarse nunca, agarra el elemento pulso contra ti, le hinca dos heridas cortantes a nivel de la horte y bueno, el fallecimiento fue a los minutos. Salmarlo a su marido y es la que presencia este momento tan fatal, insisto, la utilización de un arma pulso cortante y clavarle dos puñaladas a nivel del pecho, que es lo que lamentablemente termina en un desceso.